¿Qué onda? ¿No que ya no veían las televisoras mexicanas? Acuérdense que Televisa te idiotiza y TV Azteca te apendeja. Ahora resulta que se están viendo TV Azteca. Ahora qué chingado está pasándole. A ver compas, ok, yo entiendo que lo que pasó en estos días con un... ¿Cómo se llama este? Daniel Bisoño se llama. Daniel Bisoño que sale en un programa... La verdad es que no me acuerdo si se sigue llamando como se llamaba originalmente... Ventaneando con Pate Chapoy o una otra nefasta, pobrecita. Resulta que a este sujeto se le ocurrió decir que debería de haber posibilidad de una ley para atropellar a los ciclistas. Miren, hace mucho tiempo queríamos hablar del tema del ciclismo. En la Ciudad de México este pendejo nos da la posibilidad de poder hablar del tema. Uno, el ciclismo en la Ciudad de México está un poquito mal trabajado. Primero porque la ciudad empezó a tener carriles de ciclista. En las calles y avenidas de los autos de una manera estúpida. Si la ciudad se diseña para automóviles, tú no puedes diseñar la misma ciudad, las mismas calles para el uso de las bicicletas. ¿Por qué? Porque imagínate, si tú tienes que ir por un parque, pues debería haber un paso ciclista por un parque, cruzarlo para ir de un lado a otro. No darle toda una vuelta al parque. Luego los hacen de un solo carril. De un carril de un solo sentido. Entonces, tú vas en un solo sentido a dar unas vueltas gigantes como si lo que tú consumieras fuera gasolina y como si fueras un carro, pues así, un coche de metal. Bueno, no creo que ahora son de plástico. El chiste es que es una estupidez de cómo se hizo todo el asunto de la movilidad de bicicletas en la Ciudad de México. Es una estupidez que no se esté capacitando a la gente. Es una estupidez que los choferes de automóviles no sepan que una bicicleta es un vehículo que puede ir en un carril normal ocupando el espacio de un coche. Porque los que tienen coche y que son ignorantes y ven una bicicleta, creen que pueden aventárselas porque toda la calle es de ellos. Pues ha sido tanto que han utilizado las calles como estacionamiento para los coches. Y se encabronan cuando les ponen parquímetros y deben de pagar por parquímetros. Si tienes un coche, pues tienes que pagar un sobreimpuesto. ¿Por qué estás ocupando el espacio público a tu beneficio personal? ¡Qué chingones me salieron! Entonces, el ciclismo en la Ciudad de México tiene muchos, muchos bemoles. Uno, pues volvemos al punto. Movilidad la ha cagado siempre. No está haciendo bien las cosas. Es estúpido, estúpido que las bicicletas sigan exactamente el mismo flujo de los automóviles. Dos, EcoBici es un gran programa. Pero el problema es que no capacita realmente a la gente para darle su tarjeta de bicicleta. Si los choferes de automóvil pueden obtener una licencia, lo pendejo, pues imaginen ustedes los ciclistas que todavía te da EcoBici toda la información, acceso a información a través de la web, y te dan un CD, y te dan miles de cosas. Bueno, no CD, ahora le llaman DVD. El chiste es que para no cansarlos, hay un reglamento que todo mundo debe de conocer y que nadie quiere conocer. Y para el final, el número uno en toda la calle se llama peatón, no bicicleta. Cuando los peatones vamos cruzando las calles, los ciclistas nos avientan la bicicleta, nos mientan la madre, nos tocan la bocinita, etc. ¿Qué pasa con esto? Se les olvida que primero los peatones, obvio, después los ciclistas, porque no tienen algo con qué protegerse. Luego los de las motos y luego los autos. Hay que reflexionar, pero sobre todo, compas, dejen de ver TV Azteca. ¡Gracias! Gracias por ver el video.